El audio Pizarro fue el primero en aparecer, seguido por Yoshimari Otún, más atrás Carlos Lobatón y Luzadíncula levantaban la mano. En medio de los gritos de Perú, 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 continuaban apareciendo los guerreros que han devuelto la ilusión a un país necesitado de alegría. Carrillo, Galeza y Reina pasaban rápidamente. Paolo Guerrero con gorra roja, seguido por Juan Manuel Vargas y Carlos Zambrano, se dirigieron de inmediato al bus. Hay que apoyar a esta selección después de todo lo que han hecho. Creo que es lo mejor que tenemos que entregarles, ¿no? Una gratitud, ¿no? Darles un aliento para prepararnos para la Copa, ¿no? Las eliminatorias. Fue un aliento que los futbolistas retribuyeron acercándose a los hinchas. Jefferson Farfán, abrazando a Carrillo, tomaba fotografía. El capitán de la selección fue uno de los más solicitados. Pizarro. ¿Por qué Pizarro? Me gusta sencillamente. Pizarro también. Que lo critiquen, que no se golen. A pesar de todo, a pesar de todo. Deja todo en la cancha. La fiesta se inició varias horas antes que la selección llegue a suelo patrio. ¡Perú, Perú, Perú, Perú! En familia, grandes y pequeños, esperaban ver a sus ídolos. Estos jugadores, a lo largo de un mes, aferraron a los 30 millones de peruanos a los televisores. ¿Cuál es su jugador favorito? Es Paolo Guerrero y después el Avíncula. ¿Cómo se llama este? El Loco. El Loco Vargas. El Loco Vargas. Durante el recorrido del bus, varios jugadores fueron bajando para dirigirse a sus domicilios.